Música Yo les diría que a mi me gusta muchísimo la ingeniería. ¿Qué significa? La ingeniería permite crear diferentes cosas, permite diseñar proyectos, ser líder y así en el futuro yo pueda mejorar y hacer cambios en mi vida. Los ingenieros detectamos necesidades y de ese modo estudiamos, diseñamos y aplicamos una mejora, facilitando así la vida de las empresas. La carrera de ingeniería nos permite ampliar nuestros conocimientos, nos enfrenta a varios retos en los cuales podemos demostrar nuestra creatividad y subir de nivel en el que nos encontramos. La ingeniería no solamente es un campo laboral en el cual te vas a llenar de mucha información, de innovación tecnológica, de aplicación a las empresas y por qué no, de la innovación hasta el mundo. Estudiar una ingeniería es muy buena opción ya que es divertido y muy creativo resolver problemas solamente como tú podrías hacer. Que busques aquello que te apasiona, aquello que te gusta, aquello en lo que te ves realizado ya en un futuro y sobre todo que lo ames, que te guste realmente esa carrera. En realidad la ingeniería te da una perspectiva diferente de cómo puedes ver las cosas, de cómo funcionan. El Tecnológico Nacional de México, tenemos el compromiso de formar profesionistas con sentido de responsabilidad social e invitarlos a ejercer sus competencias en apego a la ética profesional. Piensen en el futuro que quieren vivir, piensen en el espacio en el que quieren convivir con su familia, piensen en las calles, en los parques y en la empresa en la que quieren trabajar. Aquí en TECNM, feliz día de la y del ingeniero. Feliz día del ingeniero y de la ingeniera. Feliz día de la y el ingeniero. 1 de julio, feliz día del ingeniero, orgullosamente TECNM. Gracias por ver el video.